Música Señores estamos de regreso aquí con más contenido para ustedes Recuerden que desde ya estamos activos a través de nuestra plataforma de Youtube Gente Ready TV Y también nos puedes encontrar en Facebook como Luis Gente Ready Recuerden que pueden escribirnos, pueden hacernos cualquier pregunta, cualquier comentario De lo que usted quiere que nosotros hablemos o comentemos aquí en el canal Así que actívense a través de las redes sociales con nosotros porque esto es para ustedes Señores de inmediato vamos a iniciar con un tema súper interesante Y es que si te sientes capaz de hablar en público Sabemos que uno de los mayores retos del ser humano es poder hablar ante un público Y poder expresarse correctamente Entonces hablar en público es uno de los mayores retos de los seres humanos Y a la vez uno de los más grandes talentos transformadores e inspiracionales Imagínate la situación Estás de pie ante una audiencia de varias decenas de personas a punto de iniciar tu intervención Empiezas a notar la explosión de adrenalina El corazón late con fuerza Te sudan las manos y tu voz tiembla Te sientes extremadamente expuesto Vulnerable y evaluado Rápidamente pasas de la inseguridad al miedo Cada vez más hablar en público es una necesidad Desde participar en una reunión informal Hasta plantear nuestro desacuerdo ante cualquier grupo Y en el ámbito profesional todavía con mayor motivo Necesitamos comunicarnos en público Con frecuencia debemos participar en grupos de trabajo Reuniones y realizar presentaciones o ponencias Muchas veces es el miedo a las críticas a ser evaluados negativamente Al fracaso o a no ser capaces de demostrar nuestras habilidades A posibles reacciones negativas de nuestras audiencias A la pérdida de prestigio, entre otras cosas Según algunos autores, tenemos miedo porque nos sentimos inseguros Cuando buscamos la valoración, el respeto y la aceptación de los demás Si quieres fluir y transmitir autenticidad Es fundamental que creas lo que estás diciendo Tu voz y tu cuerpo transmiten al menos Tanto como el contenido de tu discurso Se dice que la comunicación no verbal ocupa el 93% del mensaje En relación con el público ¿Qué te ayudará más? ¿Considerarlo un enemigo o como un grupo de personas interesadas En lo que tienes que explicar? Señor director, si puede bajar conmigo por favor Y así es señores A veces creemos que hablar en público no es tan importante Y realmente sí Y no solo es importante para el que estudia comunicación Para el que estudia locución No, es importante para el que hace cualquier cosa Para el que trabaja en cualquier área O para el que estudia en cualquier área Porque en algún momento de su vida Ustedes van a tener que pararse Frente a un grupo de personas Y poder expresarse Entonces el miedo escénico es lo más traicionero Todos lo hemos tenido alguna vez Hasta los más profesionales todavía Cuando se paran en un escenario Todavía sienten como le late el corazón Como que tienen todavía ese miedo Eso es algo normal ¿Qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es controlarlo Pararnos seguro Salir seguro de nosotros mismos Claro, siempre se nos va a ir una S Nos va a faltar una S Nos vamos a equivocar en algunas cosas Pero esto se va arreglando en el transcurso Con experiencia Realmente el hablar en público No es lo más fácil Siempre tenemos ese temor De que si vamos a... Si le va a gustar a la persona Si le va a llamar la atención Si vamos a tener ese contacto con el público Entonces eso no siempre sucede Porque tenemos una inseguridad Y cuando la persona se siente insegura Pues usted está haciendo que el público También se sienta inseguro Y no cree en lo que usted está diciendo Entonces eso es algo que podemos manejar con práctica Debemos de hacer nuestro curso de locución No es necesario que usted estudie comunicación Para usted poder hablar bien Para usted poder dar una buena presentación Los abogados, los médicos, los ingenieros Todos deben de prestarse a un público De hablarles a algunas personas Y qué mejor manera de hacerlo Si ya te sientes un poco preparado En cuestión de uno poder pararse en un escenario Es importante saber que ese miedo nunca se nos va Pero eso es por la emoción que tal vez tenemos A la hora de que vamos a iniciar una presentación Recordar que existen muchos ejercicios para estos Las vocales, manejarnos con libros Hay muchas cosas que podemos utilizar Para poder manejar nuestro miedo escénico Cuando estamos en un escenario Señores recuerden seguirme en mis redes sociales Como Jessica Aquino, Rayita Bajo 1 Y no se muevan de ahí Porque esto es hasta las 5 de la tarde No te muevas Que el programa espectacular regresa En un minuto Esperamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!